Vamos con Ingrid Coronado y Andrea Legarreta y es que pues siguen todas las, ahora sí que todas las secuelas de la entrevista que Ingrid Coronado tuvo con Jordi Rosado y todos estos detalles que no sabíamos de la vida de Ingrid, resulta que hay un dato más respecto a cómo nace el programa de Venga la Alegría y según Ingrid Coronado nació cuando ella se va a tener una relación con el primo de Alan Thatcher, ¿no? Samuel entonces tiene la relación con Samuel, le va muy mal en la relación, le va muy mal a Ingrid se habla de violencia, se habla de muchas cosas y ella regresa y entonces le dice, le dicen los ejecutivos de Azteca ¿Qué quieres hacer? Bienvenida, ¿qué quieres hacer? y ella les dice, pues quiero hacer un programa para competirle a Andrea Legarreta porque es mi conductora favorita y entonces le quiero competir, ¿vale? y quiero competirle a Andrea Legarreta y quiero un programa con Fernando del Solar, un programa con Sergio Sepúlveda y con el productor Adrián Patiño eso nunca lo habíamos sabido, o sea, no sabíamos que Ingrid Coronado había realmente sido la cabecilla y la líder de este programa que nace y que efectivamente en los primeros años le dio competencia al programa hoy con Andrea Legarreta pasaron los años y ahora ya la verdad es que no son competencia, o sea, están muy distantes ahora sí que cada uno por su lado y en la audiencia pues no se comparan pero pues ahora se supo este dato ¿Qué tal? Que le cumplieron para que le compitiera ¿Cómo? O sea, le pusieron un programa para que compitiera con Andrea como que ella lo pidió Exacto, ella lo solicitó Ahora, volviendo con Ingrid Coronado, pues resulta que en la misma entrevista con Jordi ella dice que hubo un detonante para la separación con Fernando del Solar que estaba involucrado su hijo Emiliano, el primer hijo de Ingrid, el que tuvo con Charlie López durante la entrevista dijo que no iba a contar exactamente la anécdota por respeto a Emiliano para no lastimar a Emiliano pero aclaró que la anécdota estaba en el libro de Mujerón en su libro que acaba de lanzar hace unos meses bueno, pues entonces yo me fui a comprar el libro para justamente saber la anécdota y para eso nos tienen muchachos, ustedes, para eso nos tienen para que nosotros vengamos aquí y les digamos lo que otros no quieren decir además está en un libro, para que no empiecen a reclamar este, aquí está lo que dice Ingrid Coronado sobre cuál fue el detonante para la separación con Fernando del Solar esto está, hay como por ahí del treinta y tantos por ciento del libro más o menos hay como menos de la mitad cuenta la anécdota y dice hasta que llegó la gota que derramó el vaso uno de mis hijos se había ido a vivir con su papá una temporada lo que aunque respetaba me dolía muchísimo un día llegué a casa a de trabajar y vi que mi pareja estaba sacando las cosas de su cuarto cuando le pregunté por qué me dijo que había decidido convertir ese cuarto en una oficina o un gimnasio cuando él ni trabajaba ni hacía ejercicio me enfurecí como pocas veces en mi vida y tuvimos la peor discusión como pareja le dejé muy claro que si él no respetaba a mi hijo que es parte fundamental de mi vida tendríamos que replantearnos si de verdad valía la pena seguir juntos me respondió que se iría unos días de viaje y que de regreso me diría su decisión y la decisión fue separarse ¿no? pero entonces aquí está la anécdota ella llega un día y el cuarto de su hijo Emiliano había sido pues habían sacado los muebles para convertir eso en una oficina o un gimnasio el que le quitara la posición a su primogénito en este caso su nuevo marido Fernando del Solar fue lo que provocó que ella reclamara y que ahí empezara la separación bueno pues es que le tocó una fibra sensible ¿no? donde más le duele a una mujer un hijo como que ya no puede volver a la casa porque ya no va a tener cuarto exacto sí porque al final de cuentas pues sí se tendría que respetar y que él fuera y a donde quisiera ¿no? y estuviera en la o en la casa de papá o en la casa de mamá esa es la anécdota que Ingrid Coronado no le quiso compartir a Jordi Rosado asegurando que solo estaría en el libro de Mujerón y ahí está pero yo me acuerdo que esa anécdota ya se había publicado en TV Notas en TV Notas sí se publicó en su momento esa anécdota diciendo que era uno de los momentos climáticos de la separación de Ingrid y Fernando del Solar ahí está bueno el libro nomás leíste esa parte no nomás me fui a esa parte no tenía lo compré ahorita hace una hora para poder dar el dato ok sí saludos desde Toluca nos saluda Maricruz hola Maricruz Elena Huerta dice con los hijos no bueno fue ahí donde le tocaron la fibra sensible y dijo no 578 likes queremos queremos que subas 800 800 900 1000 buen trabajo gracias Natali yo mando todos los besos dice Silvia gracias y tenemos encuesta este día por una nota que vamos a dar crees que Pepillo Origel regrese a Televisión Azteca 75% cree que no 25% dice que sí ok ahorita hablamos del tema y por qué podría regresar Juan José Origel a TV Azteca vamos con Atala Sarmiento que también tiene la puerta abierta según dice Patty Chapoy Patty Chapoy acaba de revelar que porque le preguntaron que que integrante de los ex conductores de Ventaneando le gustaría que regresara y ella dijo claramente Atala Sarmiento eso fue lo que dijo ella fíjate que yo creo que de alguna manera como descubrieron con el paso del tiempo que parte de lo que ellos estaban como enojados o manipulados por Raquel Vigorra como que con el tiempo le tienen remordimiento de lo que le hicieron a Atala ¿no? porque la historia es muy clara ellos estaban muy de lado sobre todo Daniel Bisoño y a su vez con Patty del lado de Raquel ¿no? entonces empezaron a darle la espalda a Atala cuando Atala dijo oigan esta mujer filtró información ¿no? de mi de mi visita a una clínica de fertilidad ¿no? esta mujer no es de fiar y los demás la juzgaron a loca y la juzgaron mal y de ahí empezaron a hacer una serie de cosas contra Atala que terminan provocando que ella quiera buscar una nueva oportunidad laboral ¿no? así fueron las cosas ella a través de los malos tratos que venía cargando decide ir a tocar la puerta de Televisa se enteran inventaneando y se arma un escándalo la tratan muy mal los últimos días que trabajó ese último día que estuvo sentada ahí con ellos parecía que no existía que horrible trataba de de participar y como que nadie la pelaba nadie le seguía el juego nadie le seguía los chistes nada era la ley del hielo total contra ella y después de eso es cuando Atala se va finalmente y luego ellos a los meses se dan cuenta que era al revés que habían corrido que la mala era Raquel para ellos sí que la que filtraba información que la que sí les les daba apuñaladas por la espalda era Raquel Vigorra y no Atala Sarmiento entonces yo creo que en el fondo Pati lo tiene muy claro y tiene remordimiento ¿no? claro su ego y un poco sí sí pues su ego no le va a permitir nunca decir frente a una cámara Atala Sarmiento discúlpanos y entonces lo está diciendo públicamente lanzando el anzuelo a ver si Atala dice ay pues a mí sí y entonces ya le habla y entonces pues vente ajá pues Atala vive en otro país lo cual complica todo ¿no? este y según sabemos ha tenido problemas hasta de salud bueno pues también depende del cheque ¿no? también si le ponen más de lo que ganaba ¿tú crees que va a decir que no? yo creo que Atala se fue también porque seguramente se dio cuenta que iba a ser muy complicado volver a estar en la misma posición de importancia y relevancia que lo que había hecho en Ventaneando ¿no? o sea yo creo que la veía difícil y por eso de alguna manera le fue mucho más fácil irse del país ¿no? a España ahora no es solo la invitación que dio a Atala Sarmiento porque también a Pepillo Origel también comentó que le gustaría que Pepillo Origel estuviera con Pedro Sola en un programa nuevo ¿no? que porque ellos tienen como una relación amor-odio porque Pedrito se sabe que cuando iniciaba Ventaneando le tenía mucha envidia a Origel sobre todo por la buena relación que tenía con Pati cuando ya Pepillo se va pues Pedrito se convierte en el consentido ¿no? pero según creo que desde ahí vienen cargando porque aparte Pedrito es bien rencoroso fíjate que ayer estaba diciendo Pablo Chagra el de TikTok que Pedrito lo bloqueó ¿a poco? lo bloqueó de Twitter y dice que no le ha escrito nunca nada ¿quién sabe por qué lo bloqueó? algo habrá dicho que le incomodó a Pedrito pero Pablo Chagra es súper ligerito ¿no? o sea nada que ver con no se mete con nadie ajá pues lo bloqueó porque te digo que Pedrito es rencoroso entonces como que le tiene todavía ahí medio rencora a Origel y dice Pati Chapoy que le encantaría juntarlos ahora sí que el agua y el aceite para hacer un programa de televisión eso podría marcar el regreso de Pepillo que lo junte con Atala ¿eh? que lo junte con Atala eso podría marcar el regreso de Pepillo o con Marta ¿qué tal? quién sabe si Marta quiera aunque como dices tú el cheque pues si estuvo ahí en el aniversario hace como dos años no tiene remordimiento dice Laurita González la necesita para que le sube el rating nunca mejor dicho estaría padre el reencuentro imagínate Pedro Pepillo y Pati ¿no? ahora hablando ya como señores de la tercera edad estaría padre un reencuentro empezaron que en los cincuentas cada uno los cuarentas sí 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 los tres estaban en los cincuentas y la más joven era mi Martita ok pues sí ahora ya hablando desde otro el chisme tocándolo desde otra etapa de la vida está interesante estaría bien padre por favor hagan aunque sea una vez a la semana ¿no? el reencuentro ventaneando estaría chilo que lo hagan que lo hagan like like sí una edición nocturna así como como eran sus inicios o sea nos quedan dormidos de la tardecita pa'l té ¿eh? ¿cómo que nocturno? si pepillo es bien nocturno sí ay el pepillo es bien pago bueno